Paulo Guerrero al fin decidió jugar por la César Vallejo, Richard Acuña y el Depredador llegaron a un acuerdo, Carlos Zambrano puede terminar jugando en Alianza Lima todo el 2024. Así iniciamos con la edición futbolera del día de hoy, Gol Viral te da la bienvenida a un video pelotero más en este humilde espacio. A inicios de año, el zaguero nacional Carlos Zambrano recibió la noticia de que no iba a ser tomado en cuenta en el proyecto deportivo 2024 de Alianza Lima, temporada en la que irán con todo por el título nacional y tienen el reto de hacer un buen papel en Copa Libertadores. Incluso, Bruno Marioni, director deportivo de la institución Blanquiazul, aseguró que el León no estaba dentro del plantel de Alejandro Restrepo. A partir de ese momento, el nombre del defensor comenzó a sonar en Argentina y Uruguay. Ahora, en las últimas horas todo cambió y hay una posibilidad para que el Kayser siga en la victoria. Es que, según pudo conocer Depor, el exjugador de Boca Juniors tiene muchas chances de continuar su carrera como futbolista profesional en el club de la victoria, con el que aún posee contrato. El central, físicamente, está pleno y pronto habrá una definición de su tema en la interna del elenco íntimo. Sin embargo, Carlos Zambrano no sería el único que se ponga la indumentaria de Alianza Lima, si es que todo marcha bien, sino que Carlos Neira también está afinando los últimos detalles para poder llegar a tienda íntima y ponerse bajo las órdenes del comando técnico de Alejandro Restrepo. Los números de Zambrano con Alianza Lima en 2023, Carlos Zambrano llegó a Alianza Lima en enero del año pasado, siendo considerado uno de los refuerzos de lujo para afrontar la temporada 2023 tras su importante pasado en Boca Juniors. No obstante, pese a que tuvo buenos partidos, no cuajó todo lo que insinuó y terminó quedando fuera los planes deportivos del club para este 2024. Luego de varias idas y venidas, el futuro deportivo de Paolo Guerrero está definido. Tras sostener una tercera reunión con Richard Acuña, presidente del club Universidad César Vallejo, se acordó que el delantero de 40 años respetará su contrato y viajará a Trujillo este jueves para unirse al plantel Poeta por todo el 2024. El depredador se pondrá bajo las órdenes del técnico Roberto Mosquera y quedará a su disposición para debutar en la Liga 1 te apuesto cuando el entrenador así lo decida. La tercera reunión se realizó esta tarde en la casa de Richard Acuña y hasta allí acudieron Paolo Guerrero, su abogado Julio García, Doña Peta, madre del futbolista, su hermano Julio Rivera y la pareja del jugador Ana Paula Consorte. Una vez concluida la cumbre, el delantero peruano salió del lugar sin dar declaraciones a la prensa y abordó su auto junto a sus familiares. Según trascendió, la condición que puso Paolo Guerrero para cambiar su postura inicial es la seguridad de toda su familia. Richard Acuña le dio las garantías necesarias para protegerlos y que el futbolista pueda concentrarse únicamente en lo suyo. Como se sabe, la madre del depredador había recibido amenazas por parte de extorsionadores el mismo día que su hijo firmó contrato con el club Poeta. Sin embargo, esa etapa ya está superada, ambas partes solucionaron su conflicto y desde ahora el goleador estará enfocado únicamente en tener actividad competitiva. ¿Qué hizo Guerrero previo a la tercera reunión? La cobertura periodística desplegada para atender la llegada de Paolo Guerrero al Perú no tiene nada que envidiarle al de una celebridad de Hollywood o al mismo Papa Francisco. La magnitud de su importancia es enorme y basta con ver cómo los medios de comunicación abordaron el antes, durante y después de la ruta del depredador en territorio nacional. Su problema con la Universidad César Vallejo mantiene expectante al hincha común y el interés por saber en qué equipo de la Liga 1 te apuesto jugará esta temporada le quita el sueño a muchos amantes del fútbol. Paolo Guerrero salió del aeropuerto Jorge Chávez pasada la 1.00pm del martes acompañado de su pareja Ana Paula Consorte. Poco después subió a un auto oscuro que lo esperaba cerca de la puerta, con su abogado Julio García dentro del vehículo y frente a un mar de aficionados que esperaban obtener alguna firma, una foto o un saludo personalizado del goleador histórico de la selección peruana. No declaró en ese lugar pero sí lo hizo poco después. Vengo a conversar, fueron las palabras del depredador al periodista de Latina en plena avenida Fawcett y antes de su primera reunión con los directicos de César Vallejo. Más allá de la importancia de esa cumbre, lo que inicialmente sorprendió de Paolo Guerrero fue el cambio de su actitud confrontacional por una más conciliadora. Ya no mostraba esa postura enérgica que todos vimos cuando empezó su tour de entrevistas por diferentes canales o espacios periodísticos la semana pasada. Ahora permanecía tranquilo, sereno y confiado en resolver pronto su situación contractual con el club trujillano. Precisamente ese fue el motivo de su llegada al Perú y por eso solicitó una reunión con Richard Acuña, presidente del cuadro poeta, para decirse las cosas cara a cara. Con Lozano de mediador, Guerrero expuso sus argumentos y las razones por las cuales desistió jugar por César Vallejo. El futbolista dejó en claro que las extorsiones y amenazas contra los miembros de su familia son reales y que así es difícil concentrarse únicamente en jugar fútbol. También pidió que se entienda su decisión de renunciar al club ya que su prioridad era velar por la tranquilidad de los suyos. No obstante, y más allá de la empatía que Acuña mostró por la situación familiar del jugador, mantuvo siempre su posición de contar con él en el equipo. El presidente poeta le garantizó que tendrá todas las medidas de seguridad en Trujillo y que su presencia forma parte de un proyecto deportivo que se pretende construir en torno al depredador. A ver, tuvieron tres reuniones. Dos reuniones ayer, una en la mañana, otra en la tarde-noche, los directivos de Vallejo con Paolo Guerrero y pactaron una tercera reunión hoy. En la tercera reunión lo que le aseguraban, y por eso Paolo Guerrero va con su hermano, con su madre y con su novia, y eso es inusual, es que le aseguraran a Paolo Guerrero seguridad. A él ya lo habían convencido, pero no bastaba con eso. Tenían que convencer también a su familia, claro, que es la que justamente recibieron las amenazas. Entonces, él estaba convencido, pero faltaba que convenzan al resto de su familia de que le iban a dar toda la seguridad en Trujillo la gente de la Universidad César Vallejo. Y además porque Vallejo se planteó tres escenarios. El primer escenario era que Paolo Guerrero cumpla su contrato y vaya a Trujillo, que es lo que va a pasar. El segundo escenario era que Paolo Guerrero sea vendido, que venga a un club, ponga lo que pide Vallejo y se lleva a Paolo Guerrero. Esto era harto complicado. Ese escenario, justamente, ¿qué tan complicado era? Era harto complicado, sobre todo porque cuando compras a un futbolista, por lo general, es por el valor de reventa. Lo compras, lo adquieres, pero con la posibilidad o con la expectativa de que puedas venderlo a otro club. Pero con 40 años... Y esas alturas, justamente por la edad de Paolo Guerrero, difícil, ¿no? Era complicado. Ese escenario era muy complicado. Y el tercer escenario, que era, digamos, el punto medio, que Vallejo accedía a prestar a Paolo Guerrero a otro club. Pero el club no debía ser club del fútbol peruano. Debía ser un club del exterior. Y, evidentemente, por un tema de edad... Difícil también. Difícil también que un club del exterior, previo pago, vaya a apostar en estos momentos por Paolo Guerrero. A ver, lo de Alianza Lima, lo que tenemos entendido es que Alianza Lima sí habría pensado en Paolo Guerrero. Pero Alianza Lima iba a materializar este interés cuando Paolo Guerrero sea liberado de la Universidad de San Vallejo. Mientras Paolo tenga contrato, ellos no iban a buscar acercarse a él. Es más, Pilar, el discurso y la alarma de la gente de la Vallejo cuando Paolo pone la fecha límite del mercado de pases es justamente porque pensaban, y creo que con justa razón, de que Paolo tenía intenciones de ir a otro club peruano. Porque el 26, que es el lunes, solamente se cierran en dos mercados de Sudamérica el mercado de pases justamente. ¿De Perú y Uruguay, creo? Perú y Uruguay, claro. Después, en Brasil, en Colombia, Estados Unidos, en Chile, en Ecuador, todavía tienen y se cierran en marzo. En Estados Unidos se cierra en abril, la última semana de abril. No es que aquí se acababa la carrera de Paolo Guerrero como en un primer momento lo dio a entender, o no, lo dio a entender, lo dijo directamente en las diferentes entrevistas que dio. Y más allá que, a ver, hemos tocado el tema familiar y por eso lo voy a mencionar, yo creo que esto no sé si termine acá. Hay una publicación que ha realizado hace instantes la pareja de Paolo Guerrero, donde parece no está tan a gusto con la decisión. Sí, sí, ahora la mostramos, seguramente la mostramos. Lo ha puesto en portugués, lo ha puesto en portugués. Ahora lo mostramos, ahora lo mostramos. Se le presenta a ella, se toma una selfie y se dibuja una cara de payasa en su rostro, en su rostro. Y Ana Paula Consorte, la traducción que hemos hecho es, ¿hay otras personas en esta historia que también se sienten así o solo la brasileña aquí? Parece que el mensaje, no sé si se lo manda a los que mostrábamos incrédulos de que Paolo vaya a Trujillo, no sé si se lo manda a Paolo Guerrero en señal de disconformidad, pero es un mensaje que se presta para la interpretación. Ahí está, ahí está, ahí está justamente, ¿no? ¿Será que otras personas se han sentido así en esta historia o solo la brasileña de aquí? Y así terminamos con la edición futbolera del día de hoy. Agradecemos que hayas llegado hasta aquí, esperamos vernos más pronto de lo que esperas y déjanos tu comentario en la parte de abajo, mi crack futbolero.